Para la población occidental, dormir en futón sigue siendo una de las actividades más llamativas de la cultura japonesa. Un futón es un estilo de cama tradicional japonesa que consiste en un colchón y una funda unida. Además, son plegables, por lo que pueden ser almacenados o no, durante el día. Una de las ventajas de utilizar el futón es precisamente eso, su almacenamiento. Las casas japonesas destacan por falta de espacio y gracias al futón se consigue un aprovechamiento mucho más eficiente. Pero no solo es práctico, sino que es beneficioso para la salud. Puede ayudar a evitar problemas de espaldas como la escoliosis. Tradicionalmente, en Japón se ha dormido siempre en futones y es algo que se sigue manteniendo en la mayoría de los hogares nipones.